Metadántula va a dar de la siguiente manera ¡Vamos! 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 Me quedo picamente, adentro la vamos a hacer parte por parte Vamos con la primera partita Y adentro Y lo hace afuera Hacia afuera y con fuelle Está un poquito enredadita Pero vamos a tratar de hacerla y explicarla Lo más mejor posible Es Esto hacia adentro Hacia adentro Lo Este es Y lo hacia adentro Ok De nuevo Despacio Hacia afuera Y hacia adentro Ok Lo tomo porque vean Hacia adentro Esto sigue hacia adentro Perdón Perdón Y de afuera Despacio de nuevo Despacio de nuevo Vamos a ver Y de afuera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y de afuera Y este último hacia adentro Y este último hacia adentro Esto todo hacia adentro Y otra vez Hacia adentro Hacia adentro Y lo hacia afuera Vamos a explicar esta parte Lo que es Lo hacia afuera Adentro Primero Y lo hacia afuera Y lo hacia Ok De nuevo De nuevo Hacia afuera Esto Hacia afuera Y hacia adentro Y hacia adentro Y lo repite Hacia adentro Hacia adentro Y hacia adentro Vamos a escucharlo Ok Ok De nuevo Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Y hacia afuera Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Afuera, adentro, afuera Ok, y luego ya Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Eso ya lo hicimos Y lo día que lo habíamos hecho eso es Desde nuevo Así adentro Adentro, adentro, adentro Afuera, afuera Ok Yo te les voy a explicar Es 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 Afuera Adentro Adentro Ok Hacia adentro Hacia afuera Hacia afuera Adentro Hacia afuera 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 y luego hacia afuera vamos a escuchar esas partes todo esto es hacia adentro y luego hacia afuera adentro afuera afuera ok afuera 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 y 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 vamos a explicar ese espacio y 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